Seguimos en Dinámica Informativa, estamos hablando con Leonela Yudica para conocer otras cosas, más allá de que todo el mundo acá en la provincia de San Juan y en el país la conocen, que es una gran boxeadora, campeona del mundo, evidentemente de la Federación Internacional de Boxeo de Peso Mosca, pero queremos conocer otras cosas. Vamos a ir a más registros, porque hay más gente que te quiere saludar. Pero seguramente es una de las preguntas que la gente que nos está escuchando se hace. El tema de la bolsa, la famosa bolsa que en la década del 80 nosotros veíamos que gente, que boxeadores se hacían realmente muy ricos, muy famosos. Eso se da hoy por hoy, las bolsas son interesantes. ¿Se puede vivir de lo que se gana a través de una victoria, por ejemplo? En Argentina no se da. En Argentina no se da. Quienes hacen quizás la diferencia son los que pueden combatir fuera del país, o sea, exponer sus títulos o pelear por un título del mundo fuera del país. Pero generalmente los varones, no así las mujeres. Bien, porque no tienen tantas posibilidades, digamos. No sé si en cuanto a posibilidades, sino que sigue siendo mucha la diferencia entre la bolsa de un varón y la de una mujer. Está bien, ajá. Sí. Bueno, vos me decías que has logrado, bueno, tener tu casa, tu auto, pero que tenés que seguir trabajando de lo que sos, que sos concejal, ¿no? O sea que si uno dice, piensa, del boxeo se puede vivir y hoy por hoy no. Y no. No te permite vivir mucho tiempo desde la bolsa que ganás. No, no, porque en mi caso con las peleas de títulos y que generalmente y con suerte se hace una pelea al año, si bien la bolsa no es mala, pero es muy difícil. O sea, digamos, si hay que vivir de eso, hay que estirar la bolsa todo el año. Todo el año, claro. Y bueno, es peor en el caso de los boxeadores, tanto los amateurs como los profesionales que no tienen un título, que las bolsas son menores. Es complicado. Y ahora, hoy por hoy, una buena bolsa, ¿de cuánto, de qué monto estamos hablando? Una buena bolsa, digamos. ¿Vos qué manejás esos montos o esos temas? Y a nivel, digamos, internacional, los varones cobran arriba de, o sea, millones, ¿no? Sí. Millones de dólares. Sí. Ah. Ellos se vuelven millonarios con una sola pelea. Estoy arrepintiéndome de no haber sido boxeador, te digo. Con una sola pelea, con una sola pelea, sí. Bien, bueno, está bien. Y en el caso de la mujer, creo que están en los 20.000, me parece, dólares, pero peleas fuera del país. Fuera del país. Claro, es mucha la diferencia. Peleas fuera del país, sí. Es mucha la diferencia. Me decías, en la parte de docente tenés licencia, tenés su cargo titular. Tengo un cargo interino. Ah, interino. Sí. Interino, pero estás con docencia pasiva, por cargo de medio de jerarquía. Sí. Bien. Bueno, vamos a seguir escuchando más registros. Más gente querida, obviamente, por Leonela, amigos, que le quieren dejar su mensaje. Lo escuchamos. Leo, ¿cómo estás? Quería aprovechar la ocasión para mandarte un fuerte abrazo, saber lo mucho que te quiero. Desde chiquito nos criamos juntos. Bueno, y por cuestiones de trabajo y de todo un poco, estamos medio distanciados, pero cuando podemos nos juntamos. Te quería decir que sos el orgullo de la familia. Estamos muy agradecidos por todo lo que haces. Y sabes que se me viene a la mente algo para que te ríes un poquito. Lo que me gustó es cuando fuimos al camping de Don Bosco, más precisamente en La Pileta. Bueno, de ahí la seguís vos. Bye. ¿Qué es? Él es mi primo. Ajá. Se llama Emiliano. Ajá. Tiene mi misma edad. Ajá. Y bueno, nos hemos criado juntos. Es como mi hermano. ¿Y como tu hermano? Sí, es como mi hermano. Bien. ¿Qué pasó en el camping de Don Bosco? Un papel. Bueno, nos quedaba muy lejos, nosotros íbamos siempre en el mogote, nos íbamos en bici, un grupito, nos íbamos hasta la pileta ahí del camping de Don Bosco. Nos pusimos a jugar a Santa Lucía, nos pusimos a jugar al volei en la pileta y una vez que nos pusimos a jugar al volei, yo seguí jugando, seguí jugando como si nada y él y otro primo más me hacían señas y se tocaban acá y yo no entendía y yo seguía levantando los brazos jugando y era que se me había salido a la parte de arriba de la bikini. Ay, no, me quería morir, me quería morir. No sé cómo hice para meterme otra vez al agua, agarrar la bikini y salí, no quise entrar más a la pileta. Está bien, bueno, son anécdotas que quedan después de, obviamente, de la relación que tuviste con tu primo y ahora me decían que se ven poco, o sea, poca relación. Nos vemos poco por cuestiones de, bueno, cada uno de su trabajo, él es bombero y bueno, la verdad que tiene muchísimo trabajo, entonces nos vemos poco. Está bien. Bueno, tenemos otra grabación más, vamos. Quería decirte que estoy orgulloso de vos, como San Juanino, por estar tan bien representado en el mundo del boxeo, anhelo que muy pronto estés en un cuadrilátero, que es lo que tanto te apasiona. Te deseo muchos éxitos por la buena persona que sos y amiga. Besos. ¿Quién es? Leonardo Marcado. Uno de los grandes amigos que tengo y que me ha dado el deporte. Boxeador profesional, ya no está en la actividad, pero bueno, sí, un gran boxeador. Bueno, nos ha representado, la verdad, que bastante bien y es un gran amigo. Bien. Es un gran amigo, siempre está. Es importante para vos. Digo, me imagino que te habrá aconsejado y todo lo demás. Sí, muchísimo. Él, bueno, lleva muchísimos años en este deporte, en esta carrera, ha vivido de todo y siempre tiene algún consejo para darme. Él y su esposa Marita son dos grandes amigos. En general, ¿te has rodeado en este ámbito del deporte? ¿De muchos amigos que te han hecho bien o lo que siempre se dice, bueno, el interés, es la envidia y todo lo demás, este, se ve permanentemente. Generalmente la gente del deporte, ¿te hace bien? ¿Te rodea? Creo que hay... ¿De todo? De todo un poco y están como muchas veces me comentaron, o sea, me dijeron, ¿no? Los famosos amigos del campeón. Sí, están. Y aparecen. Lo bueno es poder darse cuenta y distinguir de las personas que se acercan a uno porque lo quieren, porque quieren ayudar o simplemente porque les gusta lo que uno hace, ¿no? Y no esas personas que solamente se quieren aprovechar de la situación, de salir en cámara y así, bueno, ha pasado un montón de veces. Claro, y generalmente vos sos consciente de quiénes son tus amigos verdaderos, que son quiénes, tu familia, por ejemplo, los amigos que tienen que ver con tu familia o cuáles son, ¿tenés más o menos claro el ámbito? Sí, tengo, bueno, fuera de la familia amigos que están relacionados al deporte y otros que no. Claro. Que un grupo de amigas que son docentes, que son amigas desde que estuvimos en el profesorado. Claro. De años. Y bueno, hay otros amigos que me ha dado la vida, muy pocas, no sé de tener tantos amigos, pero del deporte, algunos. Bueno, de las tres actividades que estás cumpliendo o que has cumplido en tu vida, que es el deporte, lo cual te destacás ahora, la docencia y la política, ¿cuál está primero el deporte? En cuanto a gusto, a preferencia, en cuanto a lo que te sentís identificado o a lo mejor a lo que sentís que en eso haces bien. No sé, espero hacer bien en las tres, pero el deporte, bueno, ha sido una de las grandes cosas que me ha marcado durante tantos años, creo que es lo que llevo, será porque es lo que llevo haciendo ya desde hace muchos años. Claro. Desde hecho, desde antes del profesorado. Más allá de hacerlo y cumplirlo bien, que evidentemente lo has hecho y lo has cumplido bien, digo que uno hace bien a la comunidad que lo elige. En este caso, por ejemplo, tu vida política ha sido elegida, has llegado al Consejo Deliberante porque has llegado por el voto popular. ¿Vos crees que devolvés con tu trabajo parte de esa confianza que te ha tenido la gente? Porque ese es un gran desafío del político hoy por hoy. Sí, 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 tal cual. ¿O te gustaría en el futuro, después que a lo mejor esta etapa de deporte pase, seguir con la docencia o seguir en tu vida política, siendo, qué sé yo, un futuro cargo de intendente o más? ¿Te gustaría eso? Me gustaría, me gustaría seguir, no sé si como intendente, no sé si como intendente, pero sí, sí me gustaría, creo que es una gran herramienta, se pueden hacer muchísimas cosas y durante este poco tiempo que llevo como concejal me ha permitido poder acercarme a la gente, poder conversar, charlar con ellos, saber de las necesidades, que eso se sabe cuando uno camina y puede entablar, no una conversación con el vecino. ¿Y qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que te pide cuando vos te acercás a los barrios y a los lugares de chimbas? ¿Qué te piden? ¿Qué te dicen? Y hay mucha necesidad, hay mucha necesidad, más que nada después de esta pandemia, hay mucha gente que se quedó sin trabajo, que necesita, hay gente que está muy agradecida, también con la gestión, por las cosas que se han hecho, siempre hay reclamos, cosas por hacer, bueno, de todo un poco. Está bien, está bien. Bueno, y tu vida de docente, ¿quisieras volver en algún momento a ser docente? Sí, me gustaría, me gustaría, sí. Tenía maestra de grado, ¿no? Maestra de grado. Bien. ¿Y qué grado te ha tocado? Me ha tocado varios grados, en realidad, en el último cargo que tuve, que tengo, en realidad que tengo este cargo interino, el equipo móvil, me ha permitido poder estar en varios grados. En varios grados. En varios grados, de primero hasta sexto. Claro, claro. Sí. Está bien. Bueno, Leonela, ha sido realmente un placer recibirte, conocer estas cosas que la gente seguramente no conocía de vos, de la campeona, y que ahora ya lo tiene claro, ¿no? ¿A qué edad comenzaste? ¿Cómo se compone tu familia? ¿Conoció el rostro de tu abuelita? De los amigos tuyos del deporte. Me parece que hace bien dar una imagen y dar a conocer lo que, más allá de lo que por el cual sos conocida, que es tu faceta deportiva, ¿no? Ha sido un placer recibirte. ¿Te has sentido bien? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Por la sorpresa, porque sinceramente no esperaba ver ni a mi abuela ni a mi amigo. Ha sido una grata sorpresa. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque creo que es importante, como usted lo acaba de decir, que la gente conozca otra faceta. En mi caso de deportista, también conocer la parte docente y en este momento la parte política como concejal. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, y que se dé pronto. Te queremos ver dentro de poco tiempo en el rim, arriba. Ojalá, sí. Y levantar, obviamente, siendo campeona. Ojalá, sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias por la visita. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, luego seguimos con más dinámica informativa en Canal 35.1 El Sonda.